No te esperan en los grandes equipos, es decir, si tú no jugabas porque estaba jugando Ronaldo y en un partido te ponían y no andabas bien, no te volvían a poner. En los grandes equipos no te esperan, es decir, tú estás en un gran equipo y bueno, el técnico no te va a preguntar, no, está jugando Tiago Silva y mañana vas a jugar tú. Si tú no juegas bien al otro día, no te vuelve a poner. Entonces, eso te crea la expectativa de que cuando estás jugando en un gran equipo tienes que estar preparado. Y si tú no te cuidas para estar preparado, cuando te vayan a poner, si eres suplente por equivo y emotivo, sales, no pasa nada, muchas gracias, nos vemos en otro momento. Entonces, todas esas expectativas y esa mentalidad la tiene el jugador suramericano, porque a todos nos ha costado sufrir en todos los equipos que hemos estado, porque si has estado en un equipo grande es porque hay grandes jugadores.